Esta es la casota de Frehans, un típico dolmen de finales del megalitismo. Como podéis ver, no tiene corredor de entrada. Está compuesto simplemente de cuatro buenos pedrolos que han puesto así uno encima del otro. Pues ahora os vamos a enseñar cómo se hacía un dolmen. Primero necesitas un grupo de esclavos u hombres libres fieles. ¿Cuál es el problema? Si intentamos coger una de estas piedras de una tonelada entre dos tíos, se rompen la espalda. Una más pequeña puede quedar aplastada por la piedra. Entonces, ¿cómo es lo que sea? Pues vamos a ver. Necesitamos una montaña. Cogemos y excavamos un agujero en esa montañita. Esta está esclavada. Entre varios pueden ir tirando o empujando estas piedras por la pendiente. ¿Me ponían palos por debajo? Si quieres, sí, pero aquí no hace falta. Y entonces se ponen así las piedritas. A continuación, si quieres, puedes enterrar a tu fallecido y le pones la piedra de arriba. Lo remata así con la piedra. Tapas la rampita de entrada y ya tienes un dolmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!